Yo quiero ser presidente Hola, soy Sergio Massa Hay un pobre candidato que no sabe que inventar No le llega a los zapatos ni al más duro de votar Está enterrado hace rato en el barro nacional Tan profundo que ya no sale más Se dedica a vender humo en las esquinas del país Traficando más mentiras que las del turquito Asís Y por mucho que lo intente no se puede despegar Del pasado que ya no vuelve más Sumo Man, Sumo Man Muñeco devaluado del circo popular Sumo Man, Sumo Man Mirando en qué costado se puede acomodar Es Sumo Man, Es Sumo Man La bolsa de mentiras del curro nacional Es Sumo Man, Es Sumo Man Había un abandonado que no le esperaba Ya no suman las encuestas para un cargo nacional Tiene menos influencia que delía en Pakistán Dinosaurio kirchnerista que hace rato se extinguió Y todavía no entiende qué pasó Se lo vendió los tumbos en el plano electoral Ha perdido la coherencia y la credibilidad Pero es el candidato del consenso popular Para volverse el meme nacional Sumo Man, Sumo Man Muñeco devaluado del circo popular Sumo Man, Sumo Man Mirando en qué costado se puede acomodar Sumo Man, Sumo Man La bolsa de mentiras del curro nacional Es Sumo Man, Es Sumo Man Había un abandonado que no le pega más Sumo Man, Sumo Man Muñeco devaluado del circo popular Nole, Nole, Nole Al Gracias por ver el video.